¡Elegri, su lastro, Señor del Mundo! ¡A Jesús, el valor muy profundo! ¡Jobar, mar, se va a durar, orar! ¡Jobar, mar, se va a durar, oar, 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 oar. ¡A Jesús, el valor muy profundo! ¡Jobar, mar, se va a durar, oar, 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 oar! ¡A Jesús, el valor muy profundo! 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 ¡A Jesús, el valor muy profundo!